Hola a la comunidad de la ciudad reina. Este mes de concientización de violencia doméstica, CMPD está haciéndoles una invitación a un gran evento este 22 de octubre, el día sábado de 12 del mediodía a 4 de la tarde para que se unan a nosotros y nuestros esfuerzos para recaudar donaciones en beneficio a la organización de Safe Alliance que ayuda a las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual aquí en nuestra ciudad. Y vamos a tener ahí actividades para toda la familia, vamos a tener comida, vamos a tener actividades para los niños, así que los invitamos a todos para que vengan y nos ayuden a promover esta gran causa porque la violencia doméstica es algo que afecta a todos en nuestra comunidad. Y si usted conoce, lo más probable es que conozca a alguien. Entonces...